Hasta 600 euros de multa tendrán que pagar a aquellos que hagan botillón en las cruces. Y es que en la fiesta del mayo cordobés el alcohol puede llegar a ser un problema, sobre todo para aquellas personas que no saben beber. En este sentido, en la Junta de Seguridad Local se ha recordado que el año pasado se dieron 160 positivos en alcohol y 60 en drogas durante las fiestas. Hemos analizado la seguridad desde el punto de vista de las aglomeraciones, del consumo de alcohol y sin olvidar también que estamos en alerta 4 antiterrorista. La romería de la Virgen de Linares, la manifestación del 1 de mayo, las cruces, los patios, la salida de la hermandad del Rocío, la batalla de las flores y la feria. Mucho que controlar en el mayo cordobés que puede llegar a generar serios problemas para los vecinos. Botellones o algún tipo de inicio que generalmente suele derivarse hacia calles más estrechas o calles, zonas de casco histórico donde la molestia a los vecinos que están en sus viviendas son notables. Sobre todo también el tema de las misiones y el orinar fuera de los lugares. Unos 80 policías locales velarán por la seguridad en las noches de las cruces, donde se volverán a dar los vallados perimetrales de algunas plazas, sobre todo para evitar el botellón.